Comenzó la procesión Hoy es el último día La comparsa preparada en la plaza mayor Por no estirar la mano Cantando al sol Desde la herrería Y al pasar por la puerta roja igualda La sombra de la muerte Esperando el atardecer Verdugo del silencio Homicida del pueblo Que te vio crecer El troncón en silencio Esperando la ráfaga En el camino más corto Por la calle más larga El troncón en silencio Esperando la ráfaga En el camino más corto Por la calle más larga Que haya más larga El murmullo de la gente Se rompió en pedazos Cuando el hijo de Tomás gritó No maten a mi padre Y el chaval Nunca más volvió No se rompió en pedazos No se rompió en pedazos No se rompió en pedazos El frontón en silencio va esperando la ráfaga En el camino más corto por la calle más larga El frontón en silencio va esperando la ráfaga En el camino más corto por la calle más larga El frontón en silencio va esperando la ráfaga El camino más corto Por la calle más larga El camino más corto Por la calle más corto No puedo escuchar tu voz Invierno helador Me marche contigo La nieve llegó Me siento tranquilo Me entregaste el sol Último viaje Último viaje Por el brío llegué hasta aquí Por el brío estoy aquí Lo nace mi corazón Por el brío ¿A quién apagó la luz? Porque hoy No puedo escuchar tu voz Es el top of the wall Maldito reloj, vacío de arena Anuncia el final de noches en vela Alguien del adiós, ahogado suspiro Tal ganador, todo está perdido Porque hoy, el frío llegó hasta aquí Porque hoy, no late mi corazón Porque hoy, alguien apagó la luz Porque hoy, no puedo escuchar tu voz Porque hoy, el frío llegó hasta aquí Porque hoy, no late mi corazón Porque hoy, alguien apagó la luz Porque hoy, no puedo escuchar tu voz Torno a insomniar Huellas, coiras, vuelan vaso Quiero volar Por encima, dos de ellos Star Peter Punk Inchitarme en los tuyos brazos ¡Gracias! 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 Los tuyos brazos Los tuyos brazos Los tuyos brazos ¡Gracias! 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 Con disquetas en la tuya espalda ¡Gracias! 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 Los tuyos brazos 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 No es tan fácil decir la verdad Finta un vaso vacío Y sentir el aliento del que no puede más Y sacó un billete a nunca jamás Porque se encuentra perdido Mati de papel ya puedes volar Descubrí que todo fue más que una invención Y a mí lo que me quema no es el sol Y así por puta la primavera Desperté el fracaso de hoy en mi colchón ¿Qué decir? Perdona por el calentón Es que está helando allá afuera Y pasé horas enteras sin reloj Soy un náufrago en mi corazón Y pasé horas enteras sin reloj Perdido en un mar de cerveza Perdido en un mar de cerveza Ya no soy frágil detrás del cristal Ya no soy frágil detrás del cristal No soy frágil detrás del cristal Y se hará escondido En cada segundo En cada segundo En cada final Los peces muertos acompañarán a la corriente del río Y serán cicatrices que a las esterrarán Descubrí que todo fue más que una intención Y a mí lo que me quema no es el sol Y así hizo puta la primavera Desperdé de vagar sudor y el viento al chón Quiero decir, perdona por el calentón Así que está helando allá afuera Y pasé horas enteras sin reloj Soy un naufrago en tu corazón Y pasé horas enteras sin reloj Perdido en un mar de cerveza Perdido en un mar de cerveza Y pasé horas enteras sin reloj Perdido en un mar de cerveza De la distancia lleva el tiempo a golpear este tambor Y se suba hasta la vida Abandonados por la corte y la promesa de un dios Que nunca existió Almas de penas se abandonan cuando muere el sol Al otro lado de la orilla Y navegan sin rumbo a Caracruz Corte a su final En el reflejo de sus ojos El agua del mar Clamar el alma de lo más duro del suelo y intentarlo compradar ¿Qué harías tú si las estrellas de tu tierra dejarán de columbrar? Si tu color es negro, te ha pedido soledad Si tu color es negro, te ha pedido soledad Si tu color es negro, te ha pedido soledad Il me pega un tinrumbo a cada otro Y no pegan sin rumbo 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 a cada otro Y no pego a cada otro Y no pegan sin rumbo 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 a cada otro Yo no quise ser mi abogado ni banquero, ni tampoco un madero. Yo nunca pensé que el rock and roll me llena mucho dinero. Aprender a sonreír, a ocuparme en el sofá, a ver la vida pasar. A dejarlo terminar, todo lo que yo he pensado, y este juego se ha acabado. Aprender a sonreír, a ocuparme en el sofá, a ver la vida pasar. A dejarlo terminar, todo lo que yo he pensado, y este juego se ha acabado. Aprender a sonreír. Tendré que empezar, a escribir las hojas por detrás. Tendré que subir, tendré que subir. Quien quiera que sea, no está aquí. Quien quiera que sea, no está aquí. Suena una canción, pero es que el verano ya pasó. Empieza a pensar, empieza a pensar, pero es imposible regresar. Pero es imposible regresar. Ha pasado el tiempo, escondido en un rincón. Se ha perdido el miedo, a las flores de plástico. Ha pasado el tiempo, escondido en un rincón. Se ha perdido el miedo, a las flores de plástico. Mejor que mejor, es de noche oscura y sale el sol. Empieza a contar, empieza a contar. Ha pasado el tiempo, escondido en un rincón. Se ha perdido el miedo, a las flores de plástico. Ha pasado el tiempo, escondido en un rincón Se ha perdido el miedo a las flores de plástico Se ha perdido el miedo a las flores de plástico No viniste, el demonio de noche de nuevo te vino a buscar La luna lunera te lleno de engaños Preciosa muñeca de trapo de antaño Tus ojos perdidos en la oscuridad Refrigeraré la voz de mi garganta para que puedas gritar Juntaré los cielos con la tierra para que puedas amar Y daré las nubes de tus ojos para que puedas mirar Y cantaré mirarlas en tus sueños para que puedas soñar Noche cerrada, desvegos y sagas Escucho lamentos en la madrugada Siguieras llorando a la mamá mujer Al día siguiente en todos los medios Trágicos sucesos en la calle en medio Violencia machista aquí en mi ciudad Y te daré la voz de mi garganta para que puedas gritar Y juntaré los cielos con la tierra para que puedas amar Y quitaré las nubes de tus ojos para que puedas mirar Y cantaré mirarlas en tus sueños para que puedas soñar ¡Gracias! 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 Y ceraré la voz de mi garganta para que puedas gritar Y juntaré los cielos con la tierra para que puedas amar Y quitaré las nubes de tus ojos para que puedas mirar Y cantaré mil amas en tus sueños para que puedas soñar Y cargaré la voz de mi garganta para que puedas brillar Y juntaré tu piezas con la tierra para que puedas amar Y fijaré las nubes de tus ojos para que puedas mirar Y cantaré mil amas en tus sueños para que puedas soñar Y cantaré mil amas en tus sueños para que puedas ver Y cantaré mil amas en tus sueños para que puedas ver Y cantaré mil amas en tus sueños para que puedas ver Y cantaré mil amas en tus sueños para que puedas ver ¡Suscríbete al canal! 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 Y rezar de espalda hasta el sol Soportando el mal de altura ¿Cómo decirte que todo acabó? Si alguien durmió al lado de mi locura Si alguien durmió al lado de mi locura Vista Maitín al despertar La soledad vengo a pasar Tendea mía, finestra gris Las viejas cuembras plegarán a ti Solenco continé Cada gran ciudad Solenco plegaré Una vegada más Solenco continé Solenco 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 Quiere chilar, las mías más, no luitarán. Solenco continé, pica a gran ciudad. Solenco plegaré, una vegada más. Solenco continé, pica a gran ciudad. Solenco plegaré, una vegada más. Solenco, solenco. Solenco, solenco. 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 ¡Gracias! 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 Soy un simple visitante Sin llegar al corazón Soy vendedor ambulante Puede ser la solución Puede ser la solución Puede salir el sol Puede salir el sol Puede salir el sol Puede salir el sol Todo es más envidio ¡Gracias por ver! Como simple condición Lo que tienes es bastante Puede ser la solución Puede ser la solución Puedo salir el sol Puedo salir el sol Puedo salir el sol Puedo salir el sol Todo es más sencillo Puedo salir el sol Puedo salir el sol